Ucrania ha atacado, o al menos eso es lo que creemos, con la información que tenemos en estos momentos, al menos tres navíos rusos que estaban en Crimea. Ese golpe sobre Rusia ha causado una reacción. Rusia parece que va a cortar el envío de grano al resto del mundo. Vamos a hablar de algo que para mí es fundamental. ¿Qué es la verdad de lo que está ocurriendo en Gerson? En cualquiera de los casos empezamos. Ataque en Crimea. Ataque a, al menos en estos momentos, se cree que tres navíos rusos, con la información que está disponible, pero desde luego no deja de ser algo sorprendente que haya podido atacar Ucrania de nuevo, y esta vez se supone no con misiles, sino que ha atacado a navíos de Crimea con esto. Esto es un dron marino. Esto parece una especie de lancha en la que no hay ningún hueco para ningún piloto, porque como he dicho anteriormente, es un dron. Es una lancha donde en la cabecera arriba podéis ver una cámara para tener información, tanto que enviar, porque puede ser analizada y puede ser valiosa, como un sistema de propulsión trasero, que veis en la parte de atrás, como algo mucho más interesante que es la forma. Todo esto, en verdad, si tuviéramos que compararlo a algo, ¿a qué lo compararíamos? Sería el equivalente a los drones suicidas, solo que en un torpedo en lugar de un pequeño avión misil iraní. Es como un torpedo. Fijaos, esta es la visión subjetiva. Todo lo que vemos en la cámara, y ahora veremos el vídeo, esto es la visión subjetiva si lo que se ha contado, si lo que se ha filtrado, hay dos posibilidades, que se filtre para avergonzar al rival, para hundirle la moral, para decir, te puedo golpear incluso en Crimea, incluso donde crees que puedes estar más seguro de todas las zonas que yo considero que son Ucrania, hasta ahí te puedo golpear y encima lo voy a publicar y te voy a ridiculizar, y nunca vas a tener la sensación de que estás seguro. Otra de las razones puede ser engañar, y que en verdad todo esto que estamos diciendo no tenga por qué ser la forma con la que se ha golpeado, o no sea la única, puede haber sido una combinación. Vamos a asumir, y por ahora es la versión, la versión que están reconociendo como más plausible todos aquellos que están analizándolo. Además, repito, hay vídeos filtrados, se supone que por la marina, bueno, por lo que es la armada ucraniana, se supone de estos drones atacando, que en el fondo no dejan de ser torpedos guiados, casi que van en automático, pueden tener un destino geolocalizado. Habría que ver cómo han pasado las defensas, hasta golpear a tres navíos. Entre ellos, el más importante, una fragata, bueno, la fragata Grigorovich, creo que... No, perdón, la fragata Makarov, ¿no? Evidentemente que golpee un torpedo de este tamaño a una fragata no implica que la vaya a hundir. No implica que la vaya a hundir, pero desde luego la puede dejar seriamente dañada. Hay otras explicaciones que luego las daremos, porque debo o considero que deberíamos tener todo sobre la mesa. Pero a día de hoy, esta es la explicación más plausible de lo ocurrido en el ataque en Crimea. Vamos a ver un poquito de ese material y vamos a asumir que esta explicación que se está dando, que es la más repetida, es la correcta. Vale, aquí, aquí veis la visión, es como avanzando. Veis al fondo, veis al fondo el navío, veis como el dron vira, veis como el dron va virando. Veis que hay fuego, hay fuego a fondo. Veis como sigue avanzando. Veis, bueno, esto es lo que os decía antes, parece que están abriendo fuego contra él. Si esto es así, le han detectado y sigue avanzando y va camino de su objetivo y no son capaces las defensas de abatirlo. Bueno, de abatirlo, de destruirlo. Bueno, veis, veis, veis que le está prácticamente... Yo no sé si es que lleva algún tipo de blindaje, el torpedo, pero es imposible que no le hayan dado. Yo creo que es imposible que no le hayan dado algún tipo de esos proyectiles que no le haya dado. Bueno, además aquí eso ya no era una bala trazadora o algo. Fijaos, fijaos, asumiendo que todo esto sea verdad, fijaos además en el fondo, fijaos en el fondo, ahora veréis, fijaos en el fondo, fijaos por ahí. ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? Se supone que ese es el golpe, el golpe que recibe o que acaba generando la explosión. Vamos a ver la segunda parte, porque hay una segunda parte. La verdad es que el material es muy espectacular. Podría entenderse la razón de que los ucranianos lo vieran como un éxito y lo filtraran para tanto dañar la moral del enemigo como incrementar la moral propia. Es perfectamente posible esa explicación. También es perfectamente posible que quieran ocultar que el ataque ha sido de otra forma. Pero bueno, vamos a colocar porque hay una segunda parte. ¿Veis? 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 Ahí se ve el barco al fondo. ¿Veis el barco al fondo? Porque veis el barco al fondo. Ahí, ahí, ahí. ¿Veis cómo va zarandeándose la cámara por el movimiento del dron? Que no deja de ser un torpedo. Fijaos cómo se acerca. Cómo se va acercando, cómo se va acercando, cómo se va acercando. Y ya lo habían detectado porque le estaban disparando. Entiendo que solo el hecho de que lleve blindaje puede explicar que no lo hayan destruido. Y que no le dieran a una... Bueno, y ahí... Ahí le debe haber golpeado, ¿no? ¿De haberle golpeado? ¿O qué ha ocurrido? ¿Se ha perdido? A ver... Porque además hemos visto anteriormente un plano desde prácticamente la ciudad... Bueno, entiendo que se hubiera cortado. Ahí vemos la explosión. Vemos una explosión. ¿Veis al fondo? No sé si se trata del mismo buque. Porque parece que han sido atacados varios. Repito, parece que ha habido tres ataques. Fijaos ahí. Voy a ir marcha... Voy a colocarlo un poco... Un poco atrás. Ahí. Fijaos. Fijaos aquí. Fijaos aquí. Fijaos ahí. Fijaos ahí. ¡Bam! ¡Bam! Desde luego hay algo que golpea. No parece que caiga un misil del cielo, la verdad. Es bastante... Me parece bastante espectacular, ¿no? Toda la grabación, todo el vídeo... Me parece completamente espectacular. Cómo ha sido dañada. Parece ser... Repito, con la información que tenemos ahora, que hay tres buques dañados. Uno de ellos es una fragata. No están hundidos hasta donde yo sé. Esto no es el caso del Moskva. Pero desde luego... Uno de ellos ha sido dañado gravemente. Esa es la información que tenemos en estos momentos. Que uno de ellos ha sido grabado... Perdón. Dañado gravemente. Habría que ver si los tres ataques han sido tres drones. Si los barcos estaban cerca. Cómo ha sido. Cuando espero que se aclaren todos los detalles que en estos momentos... En estos momentos se desconocen. Pero desde luego la explicación que se está dando. La explicación más repetida. La explicación con las herramientas de inteligencia abierta. De inteligencia cuasi pública. Las imágenes vía satélite, etc. Es que el ataque ha sido causado con drones. Bueno. La explicación que tanto han dado Ucrania como ha dado Rusia. La oficial, eh. No lo que se filtra. No lo que tú le filtras para que luego lo filtren a la prensa. O para que lo filten por redes sociales. Lo que están repitiendo fuentes oficiales ucranianas. Es que esto es un ataque de falsa bandera. Que han sido los propios rusos los que se han atacado a sí mismos. Parece como un cliché, ¿no? Todo el mundo repite las mismas cosas. Por parte de Rusia del Ministerio de Defensa. Lo que afirma el Ministerio de Defensa ruso en estos momentos. Y si no cambia la versión. Es que ha habido un ataque proveniente de la línea que en teoría debería estar no militarizada. Es una especie de corredor que sirve para que los buques que envían grano al extranjero puedan pasar. Y evidentemente desde ahí no se puede atacar. Según Rusia, ese corredor se ha utilizado para atacar a estos navíos de Crimea. Ha sido el corredor seguro el que ha permitido que eso se diera. De ahí que la reacción rusa ha sido, casi de forma inmediata, bloquear de nuevo el paso de cereales vía el Mar Negro. La salida de buques con cereal es esencial porque por el Mar Negro y especialmente por parte de Ucrania, también por Rusia. Son dos de los mayores exportadores del mundo de cereal. Dos de los mayores, Rusia y Ucrania. Pero una buena parte de ese cereal, del cereal ucraniano, sale del Mar Negro. En estos momentos, el hecho de que se bloquee implica que vayan a subir precios en los países en vía de desarrollo. Bueno, lo puede hacer en prácticamente todo el mundo o mucha parte del mundo que dependa de trigo y de otros cereales ucranianos. O incluso en los que, a pesar de no depender, si se trata de un área que no es autosuficiente, haga que se intente encontrar un nuevo proveedor y eso incremente los precios generalizados. Que el pan suba en España hasta cierto punto nos puede enfadar. Nos puede enfadar. Pero en un país en vías de desarrollo que suba la gasolina, que suba la calefacción, si se trata de un país que además, por sus condiciones climáticas, necesitan invierno de calefacción, si sube además el precio de la alimentación, si eso sube, puede acabar literalmente en revueltas ciudadanas. Esto es algo que ya se había sospechado que era una estrategia a medio plazo de Rusia para poder elevar la tensión a nivel mundial y que aparecieran otros focos en el planeta, otras revueltas, que otros gobiernos cayeran, que tuviera que ir a Estados Unidos, Francia y otros países de apagafuegos por zonas de su esfera geoestratégica. Debido a esta medida que ha tomado Rusia de bloquear de nuevo la exportación de grano, lo que ha afirmado Ucrania, como he dicho antes, es que esto es un ataque de falsa bandera. Que no se trata de un ataque que ha hecho Ucrania, sino que es un ataque ruso para luego poder decir que corta el grano a los países en vías de desarrollo. Aquí yo no me voy a poner en la posición de saber cuál es la explicación correcta de todo ello. Desde luego es grave. Si Ucrania ha podido golpear, sea con la forma que sea, si ha podido golpear con un dron marino, si ha podido golpear incluso desde esta línea, desde este pasadizo, entre comillas, que estaba asegurado para el envío de grano, desde la forma que lo haya podido hacer, sea como sea, y aceptemos la explicación que sea, coloca a Rusia en una posición muy precaria, incluso en Crimea. Incluso en Crimea. Y esto es grave porque a largo plazo creo que Crimea va a ser algo que los ucranianos, dentro de esta guerra, a largo plazo dentro de esta guerra, no a largo plazo de dentro de 20 años. A largo plazo en esta guerra podemos estar hablando de 6 meses, si es que no ha acabado antes. Pero tengo la impresión personal subjetiva de que Ucrania quiere recuperar lo máximo posible. No sabemos lo que puede pasar dentro de 5 años, puede cambiar, no sé, pueden ocurrir mil cosas que hoy en día nos parecen imposibles, o dentro de 10, y quizá dentro de 5 o 10 años no puedan recuperar Crimea. Con lo cual, creo que Ucrania va a hacer todo lo posible para recuperar Crimea, para recuperar todo lo que perdió. Hay una diferencia entre Crimea, el Donbass, Gerson y Zaporizhia. Y es que para Rusia creo que Crimea va a ser una línea roja. Si hay un intento de invasión que sería muy complicada para Ucrania, a pesar de la inercia ganadora que está llevando en el conflicto, a pesar de esa inercia, y yo creo que tiene escasas posibilidades de éxito, el mero hecho de que existiera el plan, o ni siquiera el plan, porque el plan probablemente existe, el mero hecho de que se iniciara la operación para recuperar Crimea, creo que eso sería una línea roja para Rusia hasta el punto de que ahí sí que probablemente se colocaría el país en una situación de no hay nada que perder. Y eso es muy peligroso por lo que hemos hablado en muchos programas, en muchos programas anteriores. Hay muchas cosas que vamos a empezar a hablar de ello y que creo que la prensa generalista y muchos de los que están cubriendo la guerra en Ucrania van a empezar a hablar dentro de una o dos semanas. Y es que las cosas probablemente están a punto de cambiar. Verdaderamente a punto de cambiar. Están muy cerca de cambiar. Dentro de menos de un mes. Básicamente, dejémoslo en menos de un mes.